es algo pero cuando ya lo saquen de aquí entonces lo van a parar aquí derechita esta pipa tenía que estar derechita para que usted pudiera ver la pipa siempre tiene que estar derecha si mira que no está derecha entonces para dar eso hay que darle un pisoncito así hasta que ya quede derechita y aunque ya quedó derecha ahora si ya la puedo sentar verdad ahora si ya la puedo poner esta aquí como yo quiero ok y si me quedo mal aquí yo veo si es que me quedo mal si miras que ya casi está pero le hace falta un poquito más entonces esta pipa siempre tiene que estar derechita